Hoy termina lo que es el sexto mes de tratamiento con mi oxidil, sigo utilizando lo que es el folcres y pues en este mes me afeite las primeras dos semanas, estas últimas dos semanas no me he afeitado llevo dos semanas, dos días que no me afeito y pues estos son los resultados que he tenido Este lado como que sale un poco hacia, hace una curvatura, pero ahí está, lo tengo poblado y pues yo creo que van engrosando cada vez más y se va cerrando cada vez mejor la barba lo mismo de este lado, pero todo esto sale hace un solo sentido, todo hacia abajo y cada vez se va poblando más y se va poniendo más grueso es lo mismo en esta parte y un poco acá abajo también pero son los resultados que he tenido, me he estado afeitando y pues yo creo que así voy a seguir hasta que termine lo que es el tratamiento voy a terminar lo que es hasta el mes 9 con folcres y del mes 9 al mes 12 con el Kirlan son los resultados que he tenido y pues el próximo video pues será lo que es el siguiente mes y a ver que tal me va